¡Hola! Sean bienvenidos a esta sección de videos en la que todos aprendemos de todo un poco. En este video voy a hablarles un poco de los arcoiris. Un arcoiris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción cuando los rayos de luz atraviesan pequeñas gotas de agua. Perdón, perdón, me ha aventado un copy-paste de Wikipedia. A ver, retrocedamos. El ojo humano puede distinguir longitudes de onda que van desde 400 hasta 700 nanómetros y se lo conoce como espectro visible de la luz. Cuando miramos un objeto es porque está siendo iluminado por la luz visible y la longitud de onda de la luz es la que determina el color que percibimos. Estos colores van desde el violeta hasta el rojo. Los límites del espectro visible terminan en la luz ultravioleta y en los infrarrojos. Solamente esta partecita es la que podemos observar. La luz blanca se compone de todos estos colores. Isaac Newton lo demostró al desviar o refractar la luz a través de un prisma de cristal y la separó en todos estos colores, así como en el álbum de Plain Floyd. Newton también se dio cuenta que otros materiales, por ejemplo el agua, podían refractar la luz. La clave para que se produzca un arcoiris es la refracción y la reflexión de la luz por las gotas de lluvia. Así que, para ver un arcoiris necesitas estas condiciones. El sol debe estar a tu espalda, las gotas de lluvia deben de estar delante de ti y debes observar desde los ángulos apropiados. Cuando un rayo de luz entra en una gota y se refracta, se separa en todos los colores que ya he mencionado. La luz roja es la que menos se desvía y la luz violeta es la que más se desvía. Estos rayos de colores rebotan, o sea, se reflejan, formando un ángulo, y al salir de la gota se refractan de nuevo. Y en este momento los rayos tienen la dirección contraria a como entraron. La diferencia de los ángulos es la que da las líneas de colores del arcoiris. Para ver un arcoiris debemos trazar una línea imaginaria que desde el sol pase por tu cabeza y llegue al final de tu sombra. Después mira a 42 grados arriba, a la derecha o a la izquierda, y verás el color rojo del arcoiris. Lo mismo pasa si miras a 40 grados, pero en este caso mirarías el violeta o azul. El violeta o azul lo verás al interior del arco, y el rojo lo verás en el exterior. En realidad estos trucos de los ángulos no es muy necesario porque fácilmente podemos encontrar un arcoiris cuando termina de llover. Pero te puede servir cuando vayas a la playa, cuando utilices la manguera, o al pasar por una fuente. Existe un segundo arcoiris, ¿te ha tocado verlo? El arcoiris secundario se da porque la luz rebota dos veces en vez de una. Después, al refractarse y salir, los colores se miran al contrario de los del arcoiris primario. El rojo por dentro y el azul por fuera. Ese arcoiris lo puedes encontrar unos 10 grados, más arriba que el primero, y sus colores son más tenues. Bien, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, y que cuando vuelvas a ver un arcoiris apliques todo esto que has aprendido hoy. Si te gustó dale like y suscríbete por favor, no te cuesta nada, gracias por ver, bye.